Mi gente, hoy vamos a hablar sobre los motores ISX e ISX15 o el famoso X15 Por ejemplo aquí a Colombia están llegando del 2020 hacia arriba más o menos Resulta que algunos motores ISX Acá donde están viendo este tapón del cárter Tienen a un lado un tapón y al otro lado un tapón Sea cuadrante de media o una copa 19 o llave 19 Un cuadrante de 19 milímetros o tres cuartos La que ustedes quieran utilizar En este motor, en algunos motores ISX Pero en todos los motores X15 Quiero que me escuchen bien eso y aclarar eso En todos los motores X15 y en algunos motores ISX El cárter de aceite trae un tapón atrás En ese tapón trasero, cuando lo quitemos va a caer más o menos un galón de aceite Es bueno sacarlo porque si dejamos este aceite ahí Se va a encargar de ensuciar más rápido el aceite Y sabemos que por ejemplo aquí en Colombia Que el combustible ACPM es tan malo Y lo que ensucia un aceite es el combustible La combustión en un motor y al combustible ser tan malo Entonces por eso se enegra más fácil el aceite Y el aceite al estar tan negro Y si no vaciamos casi este galón Entonces nos van a ensuciar los 48 cuartos que echemos nuevos Nos los va a ensuciar mucho más rápido Y obviamente le va a quitar vida útil al aceite nuevo cuando lo cambiemos Este ISX normalmente es de 48 cuartos Algunas personas le echan menos Pero este motor es de 48 cuartos Sea en la marca que sea En Kenworth, en Navitrans, en Freeliner Todos llevan 48 cuartos Pero si el cliente Que es para lo que hago este video Ahora usted señor conductor O usted de mantenimiento O usted mecánico Para que drenen esto Y cuando lo drenen Le pueden echar 52 cuartos O a veces le podemos echar 51 cuartos Esto con el fin de alargar un poco La vida del aceite nuevo que le echamos Y para los motores X15 Si o si Siempre van a tener este tapón Y sería bueno que lo quitemos En los ISX Algunos van a traer este tapón Y otros no Entonces ahí les doy ese tip Para que ustedes sepan Y puedan recomendarle al cliente Y darle ese consejo En cuanto a este tapón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!